Certificado pirulo ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Hija! ¡Má! ¡Ay, no tenés más faltas! ¡No, no tengo más! Bueno, certificado médico pirulo A ver... ¡Má, acordate también la letra fea! Sí, sí Bueno, ¿qué le pasó? A ver, eh... Tiene cagadera Y necesita un día de reposo Doctor pirulo Listo ¡Sí! Pero ahora vas a tener que pedir lo que hicieron hoy ¡No!